¡Wow! Pero bueno, no pasa nada Entiendo que no esté Lógicamente, bueno, ha habido Muchas críticas Por parte De la gente De los jugadores Porque en esta Mouth of the Dead, por ejemplo Pero es que, lógicamente, ha metido dos mapas En los que aparecen los personajes principales Y los mapas que intervienen directamente En la historia principal de zombies Nuts Berru, Sinonuma, Kino de Totem Ascension, Shangri-La, Moon Y Origins ¿Qué vamos a jugar hoy? Vamos a jugar a Nuts ¿Por qué? Pues no sé Realmente los voy a jugar todos, pero Voy a ir por orden, ¿vale? Voy a ir por orden en la historia zombie Y vamos a empezar por Nuts Donde empezó todo Madre mía, Nuts es de un Totem Mapa muy bueno Y bueno, a ver Estos mapas, estos vídeos No van a ser como los vídeos que subía De los mapas nuevos De Black Ops 3, ¿vale? Estos mapas los conozco a la perfección Y bueno, pues jugaremos un rato Para ver un poco el mapa Así por encima Para enseñárselo al que no lo conozca Que el que no lo conozca Tiene delito, pero bueno Enseñar un poco el mapa Y aguantar unas cuantas rondas Sin más No quiero hacer aquí vídeos Larguísimos Larguísimos Porque podría intentar Llegar a unas rondas 50 Perfectamente En cualquiera de los mapas De Black Ops 1, ¿no? Pero no, no lo vamos a hacer ¿Vale? Vamos a ir con la calma Con la tranquilidad Enseñando un poco el mapa Y todo eso ¡Vamos a Nuts! ¡Venga! ¡Vamos a Nuts! ¡Nuts de un Totem! ¡Nuts de un Totem! Madre mía, por favor Qué piscidad Vamos a ver la animación Bueno, no, no Cortaré aquí, cortaré aquí Que si no me salta el copy No, no, no Ya estamos aquí Ya estamos aquí ¿Me ha vibrado el mando? Sí, ya estamos aquí Vale, la animación No le ha dado a otro mundo Pero prefiero ahorrar El primer gobelcan De la ronda es gratis Vale Tenemos los mapas antiguos Remasterizados Pero Con Las innovaciones Lógicamente De Black Ops 3, ¿no? En Nuts No hay ventajas Solo está la KOF En Nuts No hay ventajas Solo está la KOF No hay titán, no hay nada Es Nuts Es el primer mapa Simplemente supervivencia Sin más Creo que no me he cambiado Creo que no me he cambiado Los caramelos, tío Bueno, da igual No pasa nada A ver, tenemos esta puerta Y pasando esta puerta Está la caja La caja no se mueve ahí En toda la partida Poco más Tío, esto Esto es lo que quiero Esto es lo que queríamos Todos los jugadores Zombies De De antaño No tanto Black Ops 3 Tantas cosas raras, tío Que han acabado metiendo en el juego Queríamos algo más simple Algo como esto Algo como Kino Como Ascension Algo así, tío Nada más No te voy a disparar ¿Quién llevo? ¿A quién llevo? ¿A quién llevo? Eh... ¿Quién es este? Se llama Nicolai, ¿no? Creo que lleva Nicolai, sí Hola, buenas ¿Alguien más? Sí, aquí hay uno, ¿no? No, no hay nadie Se oyen disparos Se oyen disparos No sé por qué He visto un zombie por allí A lo lejos No sé Hacia dónde va a ir ese zombie Y no sé por qué Está tardando tanto Madre mía Zombie compañero Le voy a tirar una granada Para pasar rápido, tío A ver si lo mato ¿Ha muerto? Sí, ha muerto Esto ha quedado otro Madre mía Qué lentas las primeras rondas NH no era tan lento Para nada era tan lento Todavía no ha acabado La primera ronda ¿Dónde está el último? Madre mía Qué lento está esto Vale, tenemos aquí Las armas de Black Ops 3 Lógicamente Tenemos la RK5 Tenemos la Seiba Y aquí tenemos La máquina de caramelos 1500 Vale, 1500 Porque había cogido ya La ronda 1, ¿no? Costa cero Ah, el primer caramelo De cada ronda es gratis Hostias Eh... Espada desholladora Vale, esto aumentaba Aumentaba el daño De los ataques cuerpo a cuerpo No voy a tapar No voy a cerrar las ventanas Para ir un poco más rápido Vale, tenemos ya 1400 de pasta Aquí es realmente lo que he dicho, ¿no? Aquí hay... No hay que comprar ventajas Podemos comprar la COD Pero la COD puede que no salga El demasiado rentable Puede que perdamos alguna arma buena Por tal de llevar otra Que sea un poco mediocre Vale Estoy jugando con un mando Que no es mío No estoy acostumbrado A este mando Y... Y voy un poco chongo Me tengo que comprar uno nuevo Me tengo que comprar uno nuevo Y creo que me lo voy a comprar Eh... Además de subir los mapas Así un poco por encima Y eso Y jugar un poco La verdad Está bien, tío Me gusta El tema es que Nach ya Ha estado en todos los juegos, tío Nach ha estado en todos los juegos Vale, ahí está la caja Ojos todo aquí La lámpara Eh... Tenemos aquí ¿Qué armas tenemos? ¿La CUDA? La KRM Ahí tenemos la caja Lógicamente Y poco más Realmente es lo que digo Poco más ¿Esto qué es? ¿Suena algo? ¿Suena algo? No creo que sea importante Vamos a tirar de caja Venga A ver Está la Raygun Vale Me da la KRM Me da igual, sinceramente Está la Raygun Y está Eh... Doble puntuación Gracias Eh... Está la Raygun Y está la Wunderwaffe, ¿no? No, la Wunderwaffe No... No, no he estado en este mapa Pero a lo mejor lo han metido No sé ¿Quién sabe? La que sí estaba Era la Thunder La Thunder sí que la metieron En el... En el remaster que hicieron En Black Ops 1 No sé si estará ahora Llevo mucho sin grabar, tío Llevo mucho sin grabar Y estoy aquí un poco Empanado Hola Los espero, ¿no? Vamos a esperarlos No queda ninguno más Y... Realmente aquí Pues a tirar de caja, tío A tirar de caja Hasta que toque la Raygun Hasta que toque Armas Armas realmente interesantes Eh... ¿Qué es eso? ¿Eso es la máquina de baby? ¿Eso es la máquina de bebidas? ¿Es eso la máquina de bebidas? Quiero ver eso, eh ¿Es eso la máquina de bebidas? Todavía... Todavía no hemos pasado ronda, tío ¿Por qué va tan lento? Los zombies de Black Ops 3 Se caracterizaban Por ir a toda hostia Y aquí van más bien lentos Vale, ¿sabéis lo que pasa? Vale, 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 vale Lo que pasa es que Como estoy cambiando Todo el rato de zona Están despauneando Están haciendo despawn los zombies Y es por eso Que no aparecen zombies Y que va tan lento Claro, es que eso Eso no estaba en los juegos antiguos Pero sí está en Black Ops 3 Y toca los huevos Más que... Ayudar Hola, buenas Muere Vale Vamos a tirarla otra vez Y a ver qué sale Vale, está la Thunder, eh Está la Thunder Y está la HVK Vamos a pillarla Vamos a pillarla Y... Vamos a ahorrar Para abrir por aquí De hecho, ya puedo... Puedo abrir Pero no podría tirar De la máquina de bebidas No sé para qué está aquí Si supuestamente no hay bebidas A lo mejor con la máquina de bebidas Si hay bebidas Y podríamos conseguir Titan En este mapa ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver Voy a estarme quieto aquí Que hay 3 respawn solo Y... A ver, tío Esto va demasiado lento, eh Vas demasiado lento, tío Esto no era así Esto antes no era así A ver, hola No Hola Sí Joder Me va demasiado lejos Hola, buenas Por aquí no aparece nadie tampoco Joder Me vengo aquí Y... Y hacen respawn todos allí Vale, tenemos la máquina de muerte Vamos a pillarla, venga Hola Buenas Y está aquí A ver Vamos a cogerlo Venga, vamos a cogerlo A ver Hola Te he matado a ti también ¿Algo más? Podría apuñalar ¿Con esto se puede apuñalar? Sí, sí que se puede apuñalar De hecho me puedo actualizar Madre mía Qué poco jugador Black Ops 3, eh Qué poco jugador Los zombies de Black Ops 3 Bueno, y Black Ops 3 En general Eh... El tema de saltitos Menos mal que Siente Call of Duty Es el World War 2 Hola ¿Buenes? ¿Buenes? Gracias Eh... No sé si quedará alguno más Pero yo voy a ir subiendo A ver Ventaja cola A ver Podría Cogerlo Aquí había algo, ¿no? Locus Coste 5.000 ¿Para qué? ¿Para qué quiero un franco? Escucho el zombie, tío Como si viniese a toda hostia A ver Eh... Lo mismo solo me da la cough, eh Es posible que solo me dé la cough Ah, pues no Se pueden conseguir bebidas Esto es nuevo, tío Se pueden conseguir bebidas en Natch, tío Pero así como si nada Eso sí Tengo que tener la suerte De que me toque el titán Vale, ¿cuánto cuesta? 1.500 1.500 1.500, tío Vale, pues perfecto Aquí tenemos el Aracentex ¿Verdad? Eh... No Porque he pensado que era el Aracentex, tío Joder Bueno, da igual Son unas de fragmentación Que apenas voy a usar A ver El primer caramelo de ronda Era gratis, ¿verdad? Pues venga, vamos a pillarlo No sé si esto estará en todos los mapas o qué Tengo ni idea A simple vista Venga Gracias Tengo la chuveca aquí, por si acaso Soy nivel 23 Nivel 23 es el prestigio 2, tío Me habría gustado subir a maestro de prestigio Me habría gustado A lo mejor subo ahora Con estos zombies Es que estos zombies, sinceramente, sí me dan ganas de jugar No los otros, tío Vale, me están invitando Después jugaré contigo, Pablo, crack Te lo aseguro Bueno, después Ya el fin de semana Ya el fin de semana Porque Estoy terminando los exámenes aún A ver, tío ¿Qué pasa con los zombies? Que no reaparecen, tío No hay zombies, tío ¿Qué les pasa? Ahí tenemos uno Hola, buenas Es que no vienen zombies, tío Es que este mapa era una locura Y no vienen zombies ahora A lo mejor a partir de una ronda un poco más alta Sí que empieza a venir más a saco Pero ahora mismo, tío Ahora mismo Es una relajación Y un Y un aburrimiento Es que es un aburrimiento Vale He solucionado, por cierto El tema de Es que no voy a coger esto Solo son 400 puntos Qué mirada de zombies Que quedan Hola, buenas Estoy pensando Meterle un tiro al pecho Y acuchillarlo Pero no Parece que un tiro al pecho Muere Un tiro en la pierna Y un cuchillazo No, un tiro en la pierna También los mata Pues Cuchillazo Sin más No voy a matarlo Por si acaso Vale, el carpintero Me da unos puntillos Que no vienen mal Los tiros a la cabeza Me dan más puntos Tenemos 2.500 ¿Qué haces aquí? Pensaba que habían terminado De desaparecer ya Vale, tú vas a morir Tú vas a morir también Tú vas a morir también Nivel de batería bajo Qué bien el nivel de batería, eh Perfecto ¡Hostia! ¿Veis esto? Estos son los que vienen rápido Estos son los Los que me molan a mí Vale Solo tenemos una máquina de bebidas Por lo que parece Así que solo podemos Coger bebidas aquí Cosa buena No voy a tener que buscar Una segunda ubicación Vale, prestidigitación Voy a cogerla ¿Qué problema? Que solo se pueden tener 4 ventajas Como sabéis Solo se pueden tener 4 ventajas Y si solo se pueden tener 4 ventajas Y en esas 4 ventajas No me dan titán Tenemos un problema Tengo ya 3 Tengo ya 3 ventajas Aykiri Joder Anda que me ha tocado Una buena, eh Anda que me ha tocado Una buena No debería Ni siquiera haberla cogido Vale El doble tiro Es una ventaja necesaria Lógicamente Y el titán Pues que decir Aquí Esto se ha tapado Se ha tapado la pared Porque la pared Se puede tapar Tío Al que no lo separa La pared esa Se puede tapar De toda la vida Madre mía Que no le daba a ese Eh Hola, venís Es un poco lento ¿No? Son 1500 Para abrir Yo creo que vamos bien Tío A ver Ahora mismo estoy aquí Y no nos aparecen aquí Joder Es que parece que lo hacen A propósito Tío Para dejarme mal Vale Mueres Mueres Se actualiza FIFA ¿Le habéis quitado el handicap En esta actualización o qué? Madre mía Ya después de esta sacada de COD Con este Este De zombies chronicles Ya Ningún juego va a hacer nada similar Nunca Jamás Jamás Tío Si hubiese algo Si hubiese algo al mismo nivel Que esto En otro juego Podría ser quitar el handicap De FIFA Yo creo que es la única Es lo único que se podría comparar A este DLC Que han puesto Tío Lo digo totalmente en serio Hola Sí, 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 sí Muere Bueno, a ver Te estoy viendo aquí un poco Motivado He fallado por hacer el tonto Vale Pují munición Cuando me quedaba sin ella Perfecto Además la KRM La KRM es un arma de pared Y me ha tocado la caja Tío Madre mía Esto antes no pasaba Esto en Nacho original No pasaba En Nacho original No te tocaban armas de pared De la caja Ni en Black Ops 1 Y diría que ni siquiera En Black Ops 2 Vale Tengo 3000 Debería haber deshado Al último zombie vivo Pero no pasa nada No creo que tenga problemas Y vamos a darle Vamos a ganar ventaja cola Le da Liquid Divinium Y eso es la viuda La voy a coger No puedo coger más, ¿verdad? No pasa nada Bueno, básicamente Hemos visto el mapa completo He dejado sin abrir esto Porque para Para pasar rondas y eso Es mejor que esté esto cerrado Por ahí Pues básicamente Lo estáis viendo Esta máquina de bebidas Y poco más No hay mucho más que hacer En estos mapas Creo que voy a intentar sacar Si acaso La Raygan y la Thunder Joder Que no lo estoy dando Que lo tengo a medio metro Y no lo estoy dando Madre mía Que espectáculo Voy a intentar sacar La Raygan O la Thunder O algo Y yo creo que dejaré El vídeo por aquí ¿Vale? En H es un mapa pequeñito Es el primero de todos Hostias Ni lo había visto Y poco más Aquí Joder No sé de dónde Me están saliendo Me están destrozando Bueno, para algo Llevo la viuda Venga, vais a morir todos Vais a morir todos O eso espero Vale, no llevo titán Cosa que no me gusta demasiado Vale He gastado las ganadas Pero bueno Me dan dos por ronda Así que tampoco es un problema Y además Tampoco creo que me tocan mucho más Si se me tocan una vez Pues van a morir La KR Mientras mate un tiro La voy a seguir llevando ¿Para qué cambiar? Hola A ver Otra cosa es que me anime ahora A tirar de caja Y me la quite ¿No? De hecho me estoy quedando sin munición Además es un arma Que puedo comprar En cualquier momento de caja La voy a quitar Voy a pasar de ronda Voy a intentar pasar de ronda Porque No le estoy dando Pero como tengo la precisión hoy Madre mía Se nota Se nota bastante El tiempo que llevo sin jugar Maracoder Hola ¿Algo más? Hola ¡Hombre! Esto si es un último zombie de ronda Tío Que viene a esta velocidad Vale Vamos a tirar de caja Madre mía Joder No me había dado cuenta De la música al pasar de ronda Tío Esto no es el Thunder No, es el lanzacohetes Es el XM53 Gran arma ¿Está la Mark II? ¿Está la? ¿Quién o la Mark II? ¿Está la Mark II? Me voy a quitar esto ¿Está la STG? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la STG! Mitiquísima Mitiquísima Me voy a quitar la STG Vale Me he quedado sin pasta Para tirar de caja No pasa nada Pasamos ahora Un poco de ronda Madre mía Que chetada llevo con la Presti Vale Hola Buenas Voy a ir matando a Puño Bueno A Cuchillo Mientras pueda Y no me vengan muchos seguidos Munición Perfecto Hola Voy a disparar Que eran dos Y te pueden hacer aquí La del doble golpe Y no lo queremos Vale Hola Buenas Tú también quieres morir ¿Alguien más? ¿Animas? ¿Tú también te animas? ¿Tú también te animas? ¿Uno por detrás creo? Sí, creo que era uno por detrás Vale La verdad es que esto Aquí Realmente os ponéis dos personas O os ponéis cuatro Y realmente esto lo tenéis fácil Lo tenéis fácil hasta cierta ronda Porque aquí como no se puede mejorar Las armas tienen un límite de matar Tocaría hacer pelote aquí No es el mejor sitio Este Para hacerla Ya os lo digo Lo voy a poner aquí Porque aquí no me pueden venir por detrás Pueden venir por la izquierda Pero apenas están saliendo Tío ¿Por qué no están saliendo? No sé qué es eso que suena Tío Escucha como una risa Tío De Así como de niño Voy a coger estos No sé cuántos quedan Pero es que Vienen muy lentos Tío Cuanto antes pase Mejor Quiero la Mark II MP40 Ojo MP40 y STG Mitiquísimas Mitiquísimas Tío ¿Qué más me dais? La MX Gran Esta es otra que metieron en el multi Pero paso Paso Prefiero quedarme con las clásicas Vale Ya que estamos en un mapa clásico Vamos a coger Las armas clásicas Claro que sí Vamos a seguir tirando Porque ha empezado la ronda hace rato Pero es que no vienen zombies Le sale otra vez La Raygan No se puede tener la Raygan Y No se puede tener La Raygan Y la Mark II Al mismo tiempo Así que por eso no la cojo Y por eso me la he quitado antes Pero bueno Acabaré Yo creo que voy a acabar el vídeo Cuando saque La Thunder O la Mark II Una de dos No debería haber cogido ese carpintero Van a venir más lentos todavía Madre mía ¿Qué me das? HVK No, no quiero HVK No quiero HVK Podría haber hecho un remake En vez de una remasterización de Natch Haciendo un mapa un poco más grande o algo Bueno, realmente A ver, realmente tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal Que hayan vuelto Con el mismo mapa, ¿no? Cambiar a estas alturas No sé yo si habría sido buena idea Hola, buenas Ya se me están comiendo un poco La BB-40 la veo un poquito floja La recordaba mejor Bastante mejor Bueno, pues nada Voy a tener que ir yo por ellos porque Vienen demasiado lentos Hola, buenas ¿Más por aquí? Pues nada, pues vamos por acá Por dos, perfecto Por dos, un kaboom Vamos a pillarlo, ¿no? Vamos a pillarlo Porque por aquí Parece que vienen pocos más Vale 800 puntos Vale 4000 Quiero la nueva, tío Quiero... Bueno, la nueva La nueva pero antigua La Gorgon No quiero la Gorgon No quiero la Gorgon Fuera Gorgon Ronda 10 ¿Vale? Si no es a partir de esta ronda A partir de la siguiente Deberían empezar a venir Con más ímpetu Con más ganas No lo sé En este juego no recuerdo A partir de qué ronda era, tío Eche hueca Hola Seguen viniendo lentos En Black Ops 2 No sé si era a partir De la ronda 15 O algo así Empezaban ya a venir Chetados Bueno, chetados De la oleada de 24 Te venían Muchos chetados Y algún que otro lento, ¿no? Este Era aniquilador ¿Qué onda es esta? Voy a cogerla Vale Le he dado al cuadrado Y como solo he presionado Como solo he pulsado Y no he presionado No la he cogido Ahí se va a quedar El aniquilador creo que es otra A ver, multi, ¿no? Seguro Vale Por detrás no están viniendo ¿Por qué? ¿Por qué está? ¿Por qué estaba ese tuyido? Si yo no he tirado granadas Ni nada No me lo preguntéis 4.600 puntos Hola Buenas Vale Ah, bueno Igual por la viuda, ¿no? Igual por la viuda Sí, posiblemente ¿Qué me das? ¿Qué es esto? Esta es la La Dredge No, paso Paso de la Dredge, tío Quiero la STG O la Thunder La STG, no La Mark II O la Thunder Me voy a quitar la MP40 Que la llevo sin munición Y además es más flojilla La dingo Pues venga, la dingo La dingo Y tiro ya ¿Cuántos quedan? Vale, podría intentar dejarlo cojo Esto lo voy a intentar Contrabandista Esta es otra de Multi, ¿verdad? Esta, si no recuerdo mal Esta aparecía en Hostia, es que camuflaje más guapo, ¿no? Está muy guapo el camuflaje Este arma aparecía en El mapa este De Black Ops 3 En Shadow Shadow O Feeble Si no me equivoco Contrabandista aparecía en ese mapa En el En el tranvía, ¿no? Diría que sí KRM Voy a metarlo Voy a metarlo a puño Joder, tampoco le quedaba mucha vida al colega Vale, llevo aquí Más de 20 minutos Quiero acabar el vídeo Pero quiero acabarlo con un arma top Quiero acabar Es que la contrabandista no lo es La STG La STG es mítica, pero no top M8 La M8 No me den la M8 No quiero la M8 La contrabandista esta tiene una pinta De que no mata una mierda Importante Vamos a ver cuánto mata A ver Si viene por aquí puedo Aprovechar los barriles esos Vale Que Dios Vale Ahora parece que están viniendo más rápido Que antes A ver, confirmamos Están viniendo más rápido que antes Al menos algunos Antes venían todos lentos Ahora Ya están empezando a venir rápidos Un comienzo bastante lento Comienzo bastante lento de partida Tenemos la máquina de muerte La vamos a pillar La contrabandista tampoco mata tan mal Pensaba que iba a matar menos Hola, buenas Hola, buenas Llevo la máquina de muerte Voy a darme media vuelta ¿Veis? ¿Veis? Mira, 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 mira ¿Alguno más? ¿Alguno más? No, nada Se me va a acabar esto En cuanto se me acabe Van a empezar a venir todos Lo sabéis Ojo Venían por allí bastantes Vale, voy a ir tirando de caja Vamos a ir tirando de caja Voy a traer los Entex ahí Para los que vengan Y me dan otra vez la raiga ¿Pero qué es esto? ¿Se están riendo de mí? Hola ¿Qué dan más, tío? Es que Eso no les pasa, tío Los últimos zombies de ronda Están muy lentos Era el último ese Y mirad lo lento que iba Vale Tranquilidad Uy Casi Me están tocando los huevos, tío Quiero la Thunder O la Mark II, tío La Mark II es la hostia Yo no sabía que la habían metido en este mapa La Thunder lo imaginaba Y pensaba que iban a meterle a Wonder Waffe Pero no No es así Hola Vale Tengo caramelos gratis al principio de ronda De hecho no sé por qué no los estoy cogiendo Pero es que tampoco estoy teniendo problemas Y no sé qué caramelos llevo, la verdad No tengo ni idea Se ve que han metido un caramelo nuevo Que está bastante Overpower Está bastante chetado Que Lo vi ayer Lo vi ayer antes de que saliese aún el El DLC Y Se ve que es un caramelo Que te da una bebida cuando compras una Cuando compras una bebida te da otra Y eso puede ser la hostia Y además te da más huecos para comprar bebidas Puede ser la hostia ese caramelo Puede ser Bueno, puede ser Es la hostia Pero tendré que probarlo Antes de confirmarlo si es la hostia Hola Vale, gracias Vale Nada, seguid muriendo Me he quedado sin balas Pues nada, pues saco la STG Y hacer limpieza Podría haber cogido el por dos antes de empezar a disparar Pero bueno, no pasa nada 6000.7000 Voy a acabar la partida con el Locus Con un sigasí, eh Voy a acabar la partida comprando el Locus, tío No sé dónde están los últimos Pero yo voy a seguir tirando Eh Debería aprovechar el por dos y matarlo Hola, ¿eres tú el último? No te escondas, no te escondas Eh Corre Vale, los monos He corrido porque pensaba que se me iba a ir esto Vale Eh ¿Qué le pasa a los últimos zombies de ronda, tío? Los últimos zombies de ronda De toda la vida Te van con todo el cheto Pero aquí no Aquí no Tengo monos Tío, en serio No me vais a dar No me vais a dar la Thunder ni la Mark II Ronda 15, límite Voy a poner como límite la ronda 15 Porque es que si no podemos pasarnos aquí toda la vida Madre mía, que no me la va a dar Que sigue sin dármela Me da la Wevil La Wevil La Wevil No quiero la Wevil El SVG Y voy y lo cojo Por lo menos me ha dado un tiro Pero Esto puede ser un cachón de importante Vale Voy a sacar ya la SVG Porque vamos a tener un problema aquí De hecho voy a tirar un mono Voy a tirar un mono Voy a tirar un mono Quiero asegurar No quiero morir ahora por una tontería Vale Vamos a meter ahí Vale, 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 vale Vamos a meter una Sentex Vale Y el resto me la voy a quedar Porque me sirven como Como colchón, ¿no? Si se me acercan Gracias a la Viuda Vale, 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 vale Ahí la hinchada ha sido importante Pero estoy sin balas, ¿eh? Estoy sin balas Vale, voy a comprar Voy a comprar esta Voy a comprar la Cuda La Cuda, la Cuda Vale Me acabo de morir He dado para comprar la Cuda, ¿eh? Lo digo en serio Lo digo en serio No voy a comprar bebidas No voy a comprar bebidas Aunque quizás sería necesario Muy bien este, ¿no? Vale La Cuda no mata una mierda Para hacer puntos está bien Pero no mata una mierda Me hace falta una munición, tío Hace rato ya que no cae una munición Vale, parece que es el final de ronda Efectivamente Es el final de ronda Y vamos a acabar Con la Thunder Me he callado por si acaso salía Pero no, ¿para qué va a salir? Pues a ver, tenemos una tirada más Tenemos una tirada más Antes de que empiece la ronda La última ronda que voy a jugar, ¿eh? Voy a reconstruir esto Para ver si me llega No me va a llegar, ¿verdad? Me va a tocar reconstruir otra más O dispararle a un zombie Vale, voy a reconstruir aquí Tres Cuatro Y novecientos cincuenta Dime Que me toca algo Lo voy a coger así sin mirar Y sin leerlo Sí, lo he leído, lo he leído Madre mía Quiero volver a intentarlo Voy a intentar llegar Vale, tenemos ahí un Un insta kill Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo Ese mono va a hacer limpieza Y ahora si hace falta Tiro otro Para tirar de caja Vale Vamos a meterle aquí un poquito Vale Mil trescientos Puedo tirar de caja Puedo tirar de caja Y lo que voy a hacer es tirar un mono Ufff Lo tenía Lo tenía al lado, ¿eh? Lo tenía al lado Si me llega a enganchar me mata Vale Dame algo Rápido MX Garan MX Garan Que no me la dan Que no me la dan Esta es la última ronda, ¿eh? Ya lo he dicho He dicho que llegaba a la quince como límite Si no me toca ahora No me va a tocar ya Vale Este viene rápido Pero hay lentos ahí Vale Vale Madre mía Madre mía Uff Me he hecho ahí La del doble golpe La mítica del doble golpe Es la mítica Vale Voy a metirar una centex A ver si se queda cojo No La ha tirado demasiado desviada Una oportunidad más Porque no tengo pasta Y porque no voy a seguir más Vale Si no me sale ahora nada Pues no me va a salir La cuda La cuda ¿Por qué? Estaba esperando que viniese rápido Pero no ha venido rápido Pues nada Ronda quince Me voy a suicidar Y nada más Por aquí lo vamos a dejar Este es el primer vídeo Que voy a subir de Zombies Chronicles Bastante aburrido Bastante aburrido En el sentido de que Los zombies venían muy lentos Venían muy lentos Y No lo sé Después no nos ha tocado nada La caja Bueno nos ha tocado la Raigan Dos o tres veces Pero no la he querido coger Porque quería la Mark 2 Y Bueno después el El tema de las armas Pues Alguna arma clásica me ha tocado Pero tampoco nada Nada de otro mundo En fin Espero que os haya gustado Este primer vídeo Este primer vídeo De Zombies Chronicles Voy a subir los ocho mapas Por supuesto Y además voy a intentar Hacer los easter eggs Si Los voy a intentar Los easter eggs De los mapas De Zombies Chronicles Y a lo mejor me animo Y hago también Los mapas De Black Ops 3 Así que nada más Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este vídeo Si 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 Puedes dejar un like Si queréis ver Los demás mapas también Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!